¿Qué es la política errática del personal que se lleva en esta casa? También la sentencia hace referencia al nombramiento previo y, de alguna manera, viene a dar un rapapolvo, por decirlo así, a establecer una valoración crítica y dura respecto a cómo se están haciendo las cosas en materia de nombramientos en la Diputación de Albacete, por parte de los dos partidos gobernantes en los últimos años. Como decisiones fuera de la legalidad que quedan claras, hace referencia a la vulneración de derechos básicos de los funcionarios de carrera. Viene también a plantear que hay una conducta contraria a la legalidad que se repite tres años después, porque la sentencia hace referencia a otra sentencia en el mismo sentido ante un recurso puesto por UGT, cuando a quien se nombró también por este procedimiento fue a Ovidio García Ríos y, en ese sentido, volvemos a estar ante otro hecho recurrente. Y habla, además, también califica que estas decisiones están incursas en lo que se considera de tío de poder. También, digamos que en el lenguaje común se puede entender por abuso de poder o por mal uso del poder político que se tiene en este caso. La sentencia, como sabéis, declara la nulidad del acto administrativo impugnado y, por tanto, conllevaría el cese de Ferrer, el actual jefe de servicio, y la reposición en su lugar de Ovidio García Ríos, el jefe de servicio que propuso el Gobierno de Núñez, del Partido Popular, al menos hasta el tiempo que reste la duración de la comisión de servicios que tenía Ovidio García Ríos y que tenía un plazo de cumplimiento máximo de dos años, del que restan aproximadamente cinco meses. Tendría que terminar en abril de 2016, se interrumpió en noviembre del 2015, cuando se nombra a Ferrer, jefe de servicio, y, por tanto, quedaría como un máximo de cinco meses de esa comisión de servicios respecto a la que dice la sentencia que hay que reponer al jefe de servicio anterior. En todo caso, se quedan muy claras que hay irregularidades y actuaciones arbitrarias al margen de la legalidad que están incursas en determinados hechos ilícitos, digamos, como son, por ejemplo, la desviación de poder. La desviación de poder es un vicio, en el derecho administrativo, un vicio de fin de acto y lo que viene a plantear es que cuando quien tiene una potestad, en este caso el presidente de la Diputación, el Gobierno de la Diputación, para desarrollar una serie de actuaciones, como pueden ser los nombramientos de las jefaturas o las propuestas del tipo que sean, si lo utiliza ese poder para hacer un acto distinto al fin al que estaba previsto, pues está haciendo una desviación de poder. Y, de alguna manera, viene a plantear que esa desviación de poder está muy fundamentada y, de alguna forma, se viene a plantear que, digamos, que por tener la capacidad de hacer un nombramiento no se puede hacer cualquier cosa, no se puede nombrar a cualquier persona, no se puede hacer de cualquier forma, en este caso, puede haber otros ejemplos. Otra irregularidad que también queda muy clara en la sentencia es que ha habido una decisión arbitraria y se entra un poco a debatir lo que significa la arbitrariedad frente a la discrecionalidad. Pues hay una actuación discrecional, es decir, compete a la persona del presidente de la Diputación una serie de funciones, es de su potestad discrecional realizarlas de tal manera, pero tiene que fundamentarlas, tiene que motivarlas, tiene que decir por qué conviene, en el caso este que se juzga y que, de alguna manera, se ha declarado nulo, pues tiene que decir por qué correspondía sustituir al jefe de servicios que estaba en comisión de servicios, a Ovidio García Rías, por Ferrer, que era un jefe de parque, y eso no está motivado. Hay una motivación tan vaga, tan escasa como es que está pendiente un cambio administrativo, un cambio organizativo, que la jueza o el juez, no sé bien quién firma la sentencia, pues de alguna forma no recoge y dice que eso no es una motivación. Por tanto, se entra en la arbitrariedad, en un comportamiento arbitrario, en lugar de un comportamiento discrecional y motivado. Y, además, dice que hay un trámite previsto para cumplir adecuadamente con esos nombramientos que no se ha seguido, que no se ha seguido ni se ha seguido el trámite del concursillo, que es el que está previsto cuando hay una situación, digamos, de urgencia, de tener que resolver ese tema en poco tiempo, que está recogido en el acuerdo marco y que establece una serie de pasos y de criterios que no se ha seguido en absoluto y también cabría, y es otra propuesta legal, pues el cubrir la plaza de una manera permanente, por un concurso permanente. No se ha seguido ninguno de estos trámites, como tampoco se siguió ninguno de estos dos trámites legales previstos en el anterior nombramiento por parte del equipo de Núñez de Ovidio García Ríos. Y eso la sentencia lo recoge. Por tanto, marca cuál es el camino correcto a la diputación, indica cuál es el camino correcto y también incluso llega a señalar que el CSIF, que es quien pone el recurso, quien establece la demanda, le llega a plantear la contradicción que supone que en este momento, en este nombramiento del actual equipo de gobierno, sí que hayan establecido un recurso, lo hayan mostrado su desacuerdo y, sin embargo, habiéndose hecho igual de mal en el nombramiento de García Ríos, pues contó con la anuencia y el visto bueno del CSIF. Eso también está relatado en la sentencia y también tiene trascendencia política y pública. Desde luego, a nosotros nos parece que en esta sentencia se condensa y se ejemplifica lo que es una mala práctica en las políticas de personal de la diputación, porque se están haciendo nombramientos o se han venido haciendo nombramientos a través de, digamos, con unos intereses absolutamente clientelares o arbitrarios, es decir, pues de poner a los allegados políticos y cesar a los demás. Y en muchos ámbitos, en muchas secciones, en distintos servicios, no solo en este caso. Pero en este caso, además, pues eso se ejemplifica al nombramiento de García Ríos por parte del equipo de Núñez del PP, les surge un recurso de UGT que ganan y que declaran también ganan y también se recoge la sentencia en qué condiciones ganan el recurso aquel a UGT. Y ahora, en este momento político en que gobierna el Partido Socialista, pues al nombramiento de Ferrer le sucede el recurso del CSIF, que también gana y viene a señalar los mismos errores, los mismos vicios, las mismas irregularidades administrativas. Nosotros queremos poner el énfasis, como ganemos Izquierda Unida, en que hay, en esta sentencia, quedan perfectamente claros que hay dos decisiones fuera de la legalidad de los dos partidos que han gobernado en los últimos años en la diputación o que han gobernado la diputación, porque, por lo menos desde la democracia, no ha habido otra composición de gobierno. Respecto al jefe de servicio del CPI, tanto el nombramiento que hizo el Partido Popular de Ovidio García Ríos como el que ha hecho recientemente el PSOE de Ferrer. Pensamos, desde ganemos Izquierda Unida, que el Gobierno de la Diputación debería acatar la sentencia y seguir el paso del procedimiento legal que le dicta la misma, o bien el concurso o bien el concursillo. Por tanto, reponer al jefe de servicio que estaba el tiempo que le quede, que le reste, que pueden ser eso, unos meses, y aprovechar ese tiempo de impas, de provisionalidad, pues para resolver de manera adecuada y legal la provisión de esa plaza de jefe de servicio del CPI. Hay que poner fin a las arbitrariedades y al abuso de poder, o vicio de poder, en las decisiones del Gobierno, de todos los gobiernos, y de la que esta actuación es un ejemplo, ¿no? Y, en particular, pues aquí en los nombramientos de mandos intermedios y de puestos directivos, pues se ha dado, se viene dando, y queremos que deje de hacerse, ¿no? Esto nos recuerda al sistema de cesantías. El sistema de cesantías es un sistema antiguo, denostado, y que, bueno, pues venía a marcar en el siglo XIX, época en la que se produjeron muchos cambios de gobierno, como probablemente conocéis, pues que cada gobierno que llegaba ponía a sus funcionarios, cada gobierno que cambiaba, digamos, echaba a la calle a todos los funcionarios. Por tanto, bueno, ese sistema de cesar a todos los funcionarios hacía que la función pública, por desde luego, no fuera autónoma, independiente, y que, en fin, fuera totalmente irregular, que se pudiera cubrir, digamos, un servicio público, un servicio a la ciudadanía, con ese sistema de cambio total de los funcionarios, según cambiaba el Gobierno, ¿no? Ese sistema se eliminó a principios del siglo XX y, de alguna manera, pues curarse del sistema de cesantías y todo lo que se le parezca es garantizar la independencia de la función pública y, por tanto, una mejor atención a los ciudadanos. Y, por último, o por mi parte, ahora también explicará Nacho algunas aportaciones más en esta materia, pues pensamos que estos asuntos deben de pasar por la mesa de negociación, es decir, la propuesta de cómo se deben de proveer los puestos, los nombramientos, los puestos directivos, para que, en el diálogo, en la mesa de negociación, se pacten las condiciones, el marco legal y se vean los métodos. Y no tengamos que, o no se tenga que recurrir, pues, a la política de hechos consumados, mal hechos, fuera de la legalidad en este caso, y, por tanto, pues, al recurso a los tribunales, ¿no? Yo creo que tampoco hay que hacerle trabajar a los tribunales en algo para que juzgue una actuación que ya está clara como no debe hacerse. Y, en ese sentido, pues, que haya dos sentencias. En el mismo sentido, el mendándole la plana al Gobierno de la Diputación a un Gobierno y a otro, pues también es, en fin, darle un trabajo y un coste a la Administración de Justicia que nos podríamos ahorrar todos. De Ganemos Izquierda Unida, en lo que se refiere a las prácticas de contratación o en materia de personal en la Diputación Provincial, que hasta ahora han sido habituales, es cambiar ese tipo de prácticas porque no nos parece que estén siendo las correctas y, además, los resultados están, como comentaba Victoria, claramente contrarios a los derechos de la Diputación y están suponiendo costes e intervenciones por parte de los juzgados que contrarian ese tipo de decisiones que pueden afectar a las políticas de la Diputación. Creemos que existe un abuso de la contratación por acumulación de tareas por el equipo de Gobierno actual y también por los anteriores, porque es una manera de contratar que creemos que hay que intentar evitar en la medida lo posible y que, si es necesario más personal, pues habrá que establecer las medidas correctas para que este personal lleve estos desempeños de funciones. En lo que se refiere a los concursos de traslado, creemos que se está abusando del concepto que denominamos el traje a medida. Se hacen los concursos en base a la persona que queremos que ocupe el puesto. Creemos que esto es inadmisible en los tiempos que estamos y que debería de tener la posibilidad de libre concurrencia de todo el personal que pudiese optar a esos puestos. Lo que también tenemos en tela de juicio es las comisiones de servicio, como se ve claramente en el caso que tenemos en cuestión. Se nombran comisiones de servicio en función de afinidades políticas y nos puede llevar a sentencias como la que tenemos encima de la mesa, que nos dicen que no podemos cambiar la persona que tiene que desempeñar la comisión de servicio. Hablamos también de atribuciones temporales de funciones y desempeño provisional de funciones. Una manera de enmascarar incrementos de salario a personas que tienen su plaza en una determinada categoría y se les da un desempeño de funciones en otra determinada categoría de rango superior para tener a la gente contenta y que esto funcione de una manera. Pero, claro, estamos evitando la libre concurrencia a esas plazas que, si son necesarias, habrá que crearlas, convocarlas y establecer el procedimiento correcto para que todas las personas que puedan desempeñar ese tipo de trabajo puedan desarrollar esa función. De las que hay prácticas que se han abusado muchísimo, que son las atribuciones temporales, y estamos incumpliendo siempre el artículo 13.4 del convenio colectivo y del acuerdo marco de la Diputación Provincial, que establece como procedimiento el recurrir al sistema de concursillo. Dentro de todos los miembros de la Diputación del personal podrían entrar para la provisión de vacantes y movilidad del personal por el procedimiento del concursillo, que es cambiar el puesto de trabajo o la categoría en función de una serie de criterios, pero que están establecidos y que están determinados por acuerdo marco y es un convenio que debemos de cumplir y exigir que se cumpla. Luego también nos hemos enterado por la prensa en relación con el asunto de los bomberos de que hay un acuerdo que se alcanzó en la mesa técnica entre el equipo de Gobierno y la mayoría de los representantes sindicales de este colectivo para regular la jornada y las horas extraordinarias y que creemos desde nuestro punto de vista que no es la manera correcta de establecer este tipo de políticas de personal a través de una mesa técnica sin tener en cuenta que esto debe ir a la mesa general de negociación. Son aspectos que queremos que tienen que estar en la mesa general de negociación, las características de cómo se va a desempeñar la jornada y cómo desarrollar este tipo de trabajos y, según nos parece, de la información publicada, porque no tenemos más información nada más que la que hemos recibido a través de los medios, se desprende un acuerdo entre el Gobierno y, como decíamos, los sindicatos del que desconocemos totalmente el contenido y que creemos que se debería haber dado traslado a la mesa general de negociación de este acuerdo para que pudiéramos tener en cuenta los aspectos en esa mesa de negociación que es donde realmente hay que regularlos y ver qué tipo de contratos o cómo se van a suplir esas horas extraordinarias, si va a haber más contrataciones, si va a haber, digamos, una disminución de horas o todos los aspectos que tengan que ver con la política de personal, si tienen que ver en mesa de negociación y no directamente en una mesa técnica y darlo ya como plato servido con un acuerdo ya acordado, precocinado y que no ha tenido el suficiente debate que debería de tener en una mesa de negociación donde están todas las partes implicadas en este acuerdo. Y por eso creemos que hasta ahora la Diputación Provincial, la política de personal ha sido bastante errática, creemos que hay que redireccionarla, ir en el camino correcto y evitar este tipo de prácticas que al final, como vemos, tienen que ir a los juzgados y que no vemos que sea la práctica lógica ni la coherente ni lo adecuado para este tipo de institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!